Jennifer López y Ben Affleck planean renovar sus votos con una lujosísima fiesta, así como lo escuchas. Y es que a pesar de que durante los últimos meses se ha rumorado que entre Jennifer López y Ben Affleck están teniendo una crisis de pareja, al parecer esto no ha impedido que los chicos deseen celebrar su primer aniversario como marido y mujer y renovar sus votos justo después de su boda íntima en Las Vegas. Y se dice que lejos de planear una pequeña ceremonia para amigos y familiares, los chicos están planeando hacer algo realmente grande. Se ha informado que la fiesta será organizada en la nueva mansión que compraron por la nada despreciable cantidad de 60 millones de dólares y que quieren dejar a todo el mundo impactado, demostrando el gran amor que se tienen y sobre todo lo felices que son. Según comentó el portal de noticias Daily Mail a través de una fuente cercana, aseguraron que Jennifer López y Ben Affleck quieren demostrar que no están dando por sentada esta segunda oportunidad que les dio la vida de reencontrarse y que están en un lugar tan bueno románticamente y emocionalmente que es motivo de celebración. La fuente también dijo, Jen y Ben están más enamorados que nunca y este último año de matrimonio ha sido, en una palabra, espectacular. Todos sus hijos se encuentran bien, las familias están sincronizadas y para celebrar todas las bendiciones que han tenido. A medida de que se acerca su primer aniversario de bodas, ambos quieren renovar sus votos y demostrar lo enamorados que están el uno del otro. Ambos se encuentran en un lugar tan romántico y emocional entre ellos que se está extendiendo a sus vidas profesionales, ya que ambos creen que están haciendo el mejor trabajo posible y lo mejor que han hecho en muchísimo tiempo. Por último, la fuente agregó, tienen la intención de celebrar su amor en todo momento, le guste o no a la gente, porque finalmente tienen la relación con la que siempre soñaron. En cuanto a cuándo se llevará a cabo esta fiesta totota, bueno, se dice que podría tener lugar a finales de julio o principios de agosto. Y como dicen por ahí, los chicos quieren tirar la casa por la ventana, ya que también están estrenando esta maravillosa mansión que cuenta con 12 habitaciones, 24 baños, piscina, campo de tenis y muchísimas otras cosas más. Así que, ¿tú qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo.